Hace unos meses leí La Perla de John Steinbeck y como es un clásico uno siempre ha escuchado algo de estos libros Así que yo ya sabía algunas cosas, pero lo que no sabía era que en este caso se iba a aplicar tan bien aquel refrán que dice Los mejores perfumes vienen en envases pequeños Y en este video les voy a contar por qué ¡Hola lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura Y hoy sí que vamos a hablar de un buen libro, de uno de esos que siempre salen las listas de los clásicos que hay que leer Estoy hablando de La Perla de John Steinbeck, el libro que elegí para celebrar el aniversario de mi club de lectura hace unos meses en una edición especial Y vaya que fue una buena lección ¿Y por qué? Pues eso es lo que les voy a decir, mis 5 razones por las cuales creo que vale la pena leer este libro Y la primera razón es que es un libro clásico muy corto En su libro ¿Por qué leer los clásicos? el escritor italiano Italo Calvino da 14 razones por las cuales todos deberíamos de leer los libros clásicos de la literatura Y hay 3 específicamente que me gusten y que aplican a este libro Una es que un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir La otra es que los clásicos son libros que cuanto más cree uno conocerlos de oídas, tanto más nuevos, inesperados, inéditos resultan al leerlos de verdad Y la otra es, se llama clásico a un libro que se configura como equivalente del universo a semejanza de los antiguos talismanes Todo esto lo experimenté yo al leer La Perla porque es un libro que a pesar de lo corto que es Y ahí obviamente hay una razón, es un libro corto, no hay que ignorarlo Tiene muchísimas simbologías y elementos que se revitalizan y cobran significados nuevos en cada lectura Yo he leído La Perla por completo una sola vez pero mientras escribía la reseña y releía algunos pasajes me daba cuenta de la riqueza en belleza y significado de algunos de sus fragmentos Y por eso les voy a dejar en la descripción el artículo en el blog con mis frases favoritas de este libro porque hay tremendas joyas Y mi segunda razón para leer La Perla es por su historia entretenida y llena de acción Algo que me sorprendió de este libro es lo vertiginoso que es, la historia avanza rápido y ya en la tercera página nos encontramos con la primera tragedia Porque si, hay muchas otras del libro, La Picada del Escorpión al Pequeño Coyotito Y a partir de allí se suceden un montón de eventos con un dinamismo casi adictivo que empiezan a construir esta tragedia y este clímax que llegará a su tope al final del libro en la persecución en el desierto Y llegamos a la tercera razón, quizá mi favorita de todas y es por los fantásticos recursos narrativos de la novela Este libro tiene una característica que para mí lo hace único y especial, su musicalidad Y no lo digo en un sentido abstracto de que el lenguaje sea rítmico o sonoro, no, lo digo en un sentido literal Quino, el personaje principal, escucha canciones que describen su estado interior y que funcionan como leitmotifs para personajes y elementos de la obra como Juana, la familia, la perla o el enemigo Si quieren saber más qué es un leitmotif, vean este video que hice por acá donde explico ampliamente el concepto Pero básicamente un leitmotif es un recurso usado sobre todo en la ópera y en el cine para vincular un sonido con un elemento de la trama Como eso que ocurre por ejemplo en las películas del Señor de los Anillos donde cada que aparece el anillo en pantalla suena esta melodía Eso mismo pasa en la perla y se debe a que en un principio Steinbeck coincidió la historia de la perla Para ser contada en una película que terminó siendo dirigida por el director de cine mexicano Emilio el Indio Fernández Estrenada en 1947 Película que por cierto fue la primera en la historia del cine hispanohablante en ser galardonada con un globo de oro Y si la anterior razón fue mi favorita esta siguiente viene siendo como mi segunda favorita y es número 4 por su fuerte crítica social La perla hace una fuerte crítica al colonialismo, al imperialismo, al poder opresor del más fuerte sobre el más débil, del rico sobre el pobre O la supuesta superioridad del saber científico sobre la sabiduría ancestral Quino y sus vecinos pobres se sienten rebajados y menospreciados por el sacerdote y el médico Quienes con su ciencia y sus conocimientos de los libros intentan engañarlos Por eso en un punto leemos que Quino había caído en la trampa en que caía siempre el pueblo Esta historia la tomó Steinbeck de una leyenda que le contaron los habitantes de La Paz Una población en la Baja California en México, más precisamente en el Mar de Cortés Sí, el mar del conquistador español Hernán Cortés que puso bajo el dominio de España al Imperio Mexica Así pues, en el libro vemos constantemente estas escenas de opresión y de personajes arquetípicos Que sirven como representación de problemas eternos de la humanidad Como diría Calvino, este es un libro que se configura como un equivalente del universo A semejanza de los antiguos talismanes Y la quinta razón para leer La Perla es por su sencilla complejidad Esta es una razón que ya venía esbozando un poco en las anteriores Y es que La Perla es un libro corto y sencillo de leer Que no tiene un lenguaje presuntuoso ni una estructura intricada Y sin embargo, esta obra guarda como una concha La Perla El tesoro de una gran historia llena de personajes arquetípicos Pero complejos y de problemáticas que trascienden la fábula La Perla es un libro que como toda obra de arte permite varios niveles de lectura Desde la historia trágica de una familia cuya fortuna se convierte en tragedia Hasta un discurso sobre las injusticias sociales y los peligros de la avaricia y el poder Esas fueron mis 5 razones para leer La Perla de John Steinbeck Un libro cortito que tiene muchísimas cosas que analizar Algunas de las cuales no pude decir acá Así que por eso recuerden ir al blog del estante literario Enlace en la descripción donde está la reseña completa Que incluye por ejemplo el resumen que no dije en este video Pero antes de que se vayan de este video les tengo un regalo Y es que van a poder descargar completamente gratis El paquete de historias que compartí en el Cle La Perla 14 páginas de un PDF lleno de información sobre el libro Hermosamente diseñado por mi Así que vayan, descarganlo en la tienda del estante completamente gratis Pueden encontrar el link acá Y tienen una pequeña muestrica de material que comparto cada semana Con los cleptores de mi club de lectura Nosotros nos vemos en el próximo video Pero antes, denle like Y díganme en los comentarios si ya leyeron La Perla Y que les parece este video Nos vemos en el próximo video Y hasta entonces, buena lectura Chao Chau 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 Chau